Ya, en Movimiento Ciudadano, no va a ser por la vía independiente, pero él asegura que va a estar en la boleta electoral y la única que le queda, o él, políticamente hablando, obviamente, el suicidio político apostándole al PRI, PAN, PRD, que ni yo lo veo, o Movimiento Ciudadano. ¿Cómo esperan mientras decide Marcelo Ebrard en Morena, Mario? Pues no, yo lo veo dentro de Morena, yo lo veo participando en el movimiento. Ha sido un protagonista de esta transformación y tiene que seguir siéndolo. Falta mucho todavía en nuestro país, Vicente. Hay mucho por hacer. Esta transformación apenas inicia y necesitamos de personas como Marcelo.